Ahora nos vamos a meter en un debate, en un debate muy importante sobre las relaciones de poder entre los estados en nuestro sistema capitalista de estos días y las principales transformaciones de esas relaciones de poder en las últimas décadas. Ese es el tema que recorre las páginas del libro publicado por Ediciones IPS El imperialismo en tiempos de desorden mundial de Esteban Mercatante. Es un tema que tiene mucha importancia, mucha vigencia para quienes queremos entender de qué se trata la situación mundial actual y cómo hacer para transformarlo. Para ello nos comunicamos directamente con el autor Esteban Mercatante que es economista y miembro del comité de redacción de la revista Ideas de Izquierda. También tiene otros trabajos publicados por Ediciones IPS como Salir del Fondo del año 2019 y La economía argentina en su laberinto, lo que dejan 12 años de kirchnerismo del año 2015. Bueno, buenos días Esteban, Tomás Más Correo, Leo Améndola y Lucía Ortega. Estamos escuchando un poquito mal Esteban, ¿podés probar a hablar? No, hay problemas técnicos me parece. Sí, a ver, ahora parecemos como no es un cumpleaños más o menos chicos haciendo viernes. Bueno, ahora vamos a intentar, ¿ahí, Esteban? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Vamos, dale. ...de las tecnologías. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lucía, Tom, Leo. Bien, bueno, muchas gracias por la comunicación. Primero te queríamos preguntar, ¿qué te motivó a escribir un libro sobre el imperialismo hoy en día? Bueno, en primer lugar la categoría de imperialismo, que si la queremos definir en pocas palabras y seguramente con cierta imprecisión, podríamos decir que es la que sostiene que los países capitalistas más desarrollados, más poderosos y sus capitales, es decir, las grandes multinacionales integradas a las finanzas, compiten por el control de la expoliación de todo el mundo y que esa es la base de las rivalidades entre los estados en el sistema mundial capitalista actual y que el mundo se divide, por decirlo lisa y llanamente, en países opresores, estados opresores y una gran mayoría de países oprimidos, es una teoría que tuvo muchas idas y vueltas desde que fue formulada, pero sobre todo en las últimas décadas, digamos, durante los tiempos de la globalización y la primacía indiscutida de Estados Unidos, es una teoría que para muchos sectores de lo que podríamos llamar el hemisferio izquierdo, es decir, el pensamiento crítico en un sentido más amplio, que incluye autores marxistas, pero también muchos que no lo son, bueno, para este sector tendió a caer en desuso, en muchos casos la categoría, después volvió a discutirse el imperialismo con las guerras unilaterales de Estados Unidos y después al calor de la crisis de 2008 y las políticas concertadas de Estados Unidos, de vuelta volvió a ponerse en discusión si era una teoría relevante, y finalmente con Trump, el Brexit y toda una serie de fenómenos, tuvimos un nuevo momento de debate de esta teoría. Bueno, este libro reúne una serie de artículos en los cuales hemos ido discutiendo, polemizando con las distintas visiones que hay sobre esto, los autores críticos o marxistas, que podríamos dividirlo a grandes rasgos en los autores que dicen que es una teoría que ya no es relevante, que hay que pensar otras teorías para dar cuenta de las relaciones interestatales y de la relación entre los países ricos y el mundo más pobre o en desarrollo, y los autores que plantean que la teoría es pertinente y que es necesario discutir cómo actualizarla, digamos. ¿Cuáles son unos y otros? Y entre esos autores, algunos de los que están discutidos en el libro, que son algunos de los que hablan de esto, podríamos hablar de Leo Panich y Sam Hindin, que son autores de un libro que se llama El Imperio del Capital, que básicamente plantea, perdón, se llama La Construcción del Capitalismo Global, La Economía Política del Imperio Global, que es un libro que habla de Estados Unidos como un país imperial, pero que no tendría disputa de otros estados, es decir, no habría imperialismo en el sentido de las disputas, y después tenemos autores como John Smith, que plantean la continuidad del imperialismo, pero se dedican solamente a una de sus dimensiones, que es la explotación de lo que él llama el sur global, es decir, los países en desarrollo, entre los cuales incluye países que es discutible qué lugar tiene, como China, sobre lo cual después podemos hablar más. Pero bueno, en este libro hay artículos de mi autoría, y también hay muchas entrevistas y otros debates que han suscitado los artículos, que se organizan alrededor de tres ejes, que son los que me he centrado en el debate en estos años, que son básicamente el problema de lo que es el desarrollo desigual de la economía mundial y la internacionalización productiva, criticando muchas veces la nueva ideología del desarrollismo, que dice que los países pobres y los países dependientes como Argentina tienen una oportunidad, si se unen en las cadenas de valor globales, etcétera, si saben atraer al capital extranjero para radicar inversiones en esas cadenas de valor y con eso podrían desarrollarse. Bueno, es una teoría que es la nueva forma de hablar del desarrollo que es criticada. Después, otro gran eje de discusión del libro es la perspectiva de Estados Unidos, la discusión de su decadencia como potencia imperialista y hacia dónde va, y finalmente, cuál es la naturaleza del desafío planteado por China al imperialismo norteamericano y al conjunto del dominio de los países capitalistas más poderosos. Bueno, recordamos que estamos entrevistando a Esteban Mercatantes, economista y autor del libro El imperialismo en tiempos de desorden mundial. Vos recién, bueno, nombrabas rápidamente varios de estos debates y uno de ellos muy importante tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Algunos autores vos mostrás que siguen sosteniendo que hay una fortaleza inquebrantable del poderío norteamericano, pero también entre algunos elementos que van marcando estos límites está la crisis del 2008, la emergencia de Trump, bueno, el ascenso de China. Digamos, ¿vos ves que hay un poderío del imperialismo norteamericano o puede empezar a hablarse de tendencias a su declinación? ¿Cómo está ese debate? Bueno, lo que es claro es que Estados Unidos no está en la misma situación en la que estuvo cuando terminó la Guerra Fría y hubo un momento unipolar que sectores de la clase dominante de Estados Unidos y de su establishment político y de sus analistas estrategas de política exterior opinaron que podía prolongarse durante décadas, digamos. Y de hecho lo intentaron y en parte las políticas que llevaron a las guerras de Afganistán y de Irak tenían que ver con esa idea de construir un nuevo siglo norteamericano, digamos, que era la apuesta de todo un sector de los neoconservadores y demás que orientaron la política exterior durante los años de George W. Bush desde el 2000 en adelante y que terminaron en el empantanamiento de las guerras en Medio Oriente del cual desde Obama en adelante se intentó salir y recién todos los gobiernos desde entonces, Donald Trump, etcétera intentan, y ahora Biden intentan salir y anuncian el retiro de tropas y después son retiros que se van concretando a cuenta gotas, digamos. Entonces, claramente Estados Unidos no está en ese momento y sectores muy amplios de la clase dominante norteamericana perciben un retroceso de poder y es un retroceso que obviamente se ha ido agravando después de la crisis de 2008, digamos. Una crisis en la cual Estados Unidos salió más rápido que Europa salió a partir de 2010 pero no pudo evitar que el crecimiento que logró volver a crecer la economía a partir de 2010 fuera un crecimiento débil recorrido por numerosas desigualdades y que contrastara mucho con, por ejemplo, lo que ocurrió en China, digamos, que tuvo, después de, casi no sufrió esa crisis y continuó con tasas de crecimiento del 7 u 8% y expandiendo su influencia en todo el mundo, digamos. Entonces, cuando uno mira, obviamente, cuál es la situación de Estados Unidos tiene que partir de que el hecho de que sigue siendo la principal potencia tanto en el terreno militar como en el terreno financiero Wall Street y el dólar son por lejos los que dominan las finanzas mundiales el ejército norteamericano y el gasto militar de Estados Unidos sigue superando con mucho el de los países que le siguen empezando por China y la expansión mundial de lo que es ese ejército no tiene parangón con ningún otro. Ahora, cuando uno mira toda una serie de medidas de poder duro y poder blando es claro, digamos, que Estados Unidos justamente está muy por detrás y retrocediendo respecto de lo que fue su liderazgo indiscutido en los años 90 y los primeros 2000 y lo que intentó hacer con las guerras unipolares y que es que la relación y las alianzas que construyó con distintos países han ido entrando en crisis porque los intereses de Estados Unidos no se alinean tan fácil como en otros momentos incluso con lo que eran aliados históricos. Y el gobierno de Trump en muchos sentidos aceleró eso. Recordemos que el gobierno de Trump planteó un cambio planteó desentenderse lo que habían sido las construcciones que Estados Unidos hizo para liderar desde la posguerra. Trump dijo no me interesa demasiado la OTAN que es la alianza militar con Europa no me interesa demasiado estar en el acuerdo de París que era un acuerdo impulsado por Estados Unidos para pretender que los capitalistas podían tener políticas de respuesta al cambio climático con lo cual es una contradicción en los términos pero era la política con la cual Estados Unidos pretendía alinear a todos los países para políticas capitalistas verdes entre comillas y se pretendió desentenderse de lo que eran los acuerdos impulsados por Obama el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico para disciplinar a China. es decir todo el sistema de alianzas con las cuales Estados Unidos venía tratando de dominar de hacer hegemonía e integrar a los demás países para su competencia estratégica que considera más importante hoy con China bueno Trump las cambió todas y dijo voy a tener una política completamente autónoma unilateral voy a desentenderme de todo eso cosa que dijo más de lo que pudo hacer pero significó un quiebre o una cierta separación respecto de lo que había sido la forma de pretender ser hegemónico de Estados Unidos ahora Biden está intentando reconstruir todo eso pero está mostrando aunque hace muchos objetos que es más difícil lograrlo de lo que podría pretender vos recién estabas mencionando mucho el rol que venía teniendo China en las últimas décadas particularmente ahora está pisando mucho más fuerte en lo que es la geopolítica digamos ¿en qué medida constituye una amenaza real para los Estados Unidos China? Bueno China hay toda una serie de cuestiones analizar que si uno lee los autores que dan cuenta de la cuestión son materia de enormes debates y posiciones completamente divergentes sobre dos cuestiones que son clave para pensar qué desafío es China la primera es qué tipo de Estado es China qué tipo de país es hay muchos autores que siguen diciendo que China no es capitalista en el libro nosotros damos una visión de cómo el capitalismo se ha ido restaurando en China desde los años 80 es un proceso que no fue de un día para el otro y que aún hoy todavía tiene marcadas contradicciones marcados aspectos en los cuales obviamente si uno observa China no puede decir esto es un país capitalista normal como por ejemplo el peso que tiene el capital del Estado o el peso que tiene digamos todavía las formas algunas formas híbridas que se mantienen en algunas partes de la propiedad de la tierra pero claramente hay una tendencia de desarrollo capitalista que nos parece innegable y que va asociada a la necesidad de expandirse también por el mundo como un país que hace una expansión con rasgos capitalistas aunque muchas veces la protagonizan empresas estatales y la segunda cuestión que está estrechamente ligada con esta es si China es o no un imperialismo o va a ser un imperialismo que ahí claramente hay autores que dicen China se pande por el mundo pero no es un imperialismo porque es benévola es un contrapeso al rol imperialista de Estados Unidos y entonces los países oprimidos pueden encontrar ahí un aliado para contrapesar las exigencias de los países imperialistas bueno a mí me parece que eso no es así digamos y en el libro debatimos que si bien hoy no puede hablar de China no se puede hablar de China como un imperialismo constituido es un país que tiene muchas contradicciones en su desarrollo y en el lugar que ha alcanzado en el mundo va en ese sentido y claramente viene consolidando una situación de liderazgo y de peso mundial y la necesidad de acrecentar sus relaciones con el resto del mundo de apropiarse excedentes de generar un espacio mundial alternativo y competir por cómo se ordena el mundo capitalista con Estados Unidos y con el resto de las potencias lo cual lo lleva a ese rumbo de colisión digamos obviamente que hay que discutir en qué momento estamos de eso y si uno discute hoy si China es imperialista no se puede plantear en esos términos si China puede disputar hoy el lugar de Estados Unidos cuando uno mira las distintas dimensiones de poderío relativo claramente no por lo que decía al principio digamos el poderío militar y financiero de Estados Unidos hoy es claramente superior ahora cuando miramos el conjunto de las dimensiones vemos que en otras como en desarrollo tecnológico China inesperadamente que hace 40 años era un país pobre con un PDI que era per cápita bajísimo y con tecnología ultra trazada hoy plantea desafío en terrenos como la inteligencia artificial eso era innegable digamos en muchas áreas de innovación tecnológica China está dejando atrás no a Estados Unidos pero sí a Europa con lo cual es una situación de muchas obviamente desigualdades cuando uno mira China sigue siendo un país que en su ingreso a pesar de que el tamaño de la economía china creció 50 veces en los últimos 40 años sigue siendo un país de ingreso medio un ingreso como el de Argentina es decir muy lejos de los países ricos pero sin duda ahí vemos entonces como una reconfiguración un momento digamos donde todo eso está en movimiento una reconfiguración del tablero mundial que está como decís en proceso ahí bueno vuelvo vuelvo a presentar tu libro el imperialismo en tiempos de desorden mundial de ediciones IPS estamos hablando con el autor Esteban Mercatante y bueno y por todo lo que estás comentando presentando Esteban sin dudas claramente ese tablero está en movimiento pero por qué por qué titulaste el desorden mundial en tiempos de desorden mundial qué desafío eso nos implica Bueno en primer lugar el título busca dar cuenta de lo que ha sido claramente estos años de análisis digamos yo estos artículos que se reúnen acá los escribí entre 2013 y 2020 que estamos hablando del periodo donde lo que podríamos hablar de las fallas tectónicas que sacudieron a la economía mundial y a las relaciones entre los estados desde la crisis de 2008 la crisis que tuvo su epicentro en Wall Street sacudieron claramente todos los equilibrios del capitalismo neoliberal que se habían mantenido con muchas crisis pero se habían mantenido durante décadas y eso se expresó en los cuestionamientos que recibió cada vez más lo que se llama el extremo centro digamos de los partidos políticos que en Europa son claramente los socialdemócratas o socialliberales y los partidos de centro derecha que gobernaron durante décadas para mantener la misma política el consenso neoliberal y en Estados Unidos los demócratas y republicanos en cierta medida podría hablarse de lo mismo bueno claramente eso tuvo sus cuestionamientos por izquierda con Bernie Sanders con Jeremy Corbyn con la llegada al poder de los países de distintas coaliciones más a la izquierda de la centro izquierda también con un proyecto de reformista como lo fue Siriza o como lo fue más recientemente el acuerdo entre Podemos y el PSOE en el Estado español y por derecha claramente con el Brexit con Donald Trump etcétera digamos toda una situación de crisis política y que eso se expresó también en las crecientes tendencias y los discursos nacionalistas y las crecientes tendencias al choque al enfrentamiento y al cuestionamiento digamos de lo que era el orden neoliberal en los discursos de los países en los estados el creciente nacionalismo y la reemergencia en todo esto una situación en la cual si bien se cerró esa crisis de 2008 se cerró manteniendo toda una serie de estragos sociales que son los que crearon ese malestar y lo mantuvieron hasta el día de hoy digamos hoy en cierta medida si uno mira la política de Biden que está teniendo tanto su política exterior como su política interna es una política que busca evitar que después de la pandemia le pase lo que le pasó a Obama lo que le pasó a la clase dominante norteamericana que es que los coletazos de la crisis crearon el caldo de cultivo para la llegada de Trump y su política que fue de desórdenes tanto internos como en la política exterior bueno el análisis que realiza en el libro toda esa situación y la idea de desorden mundial tiene que ver con eso y tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos y el dominio imperialista que eso implica afronta cada vez mayores crisis y también le surgen desafíos que plantean un escenario de ruptura y convulsiones cada vez más agudas con Biden hoy eso creo que hay que decir claramente que no se cierra aunque claramente la política pretende hacer eso ahora si lo vemos sus grandes objetivos y sus grandes discursos después en los hechos terminan siendo raleados por las mismas reticencias de la crisis dominante de la clase dominante veamos por ejemplo uno de los últimos ejemplos que es el gran plan de infraestructura que anunció para competir con China lo anunció como un plan rimbombante y en la hora de los hechos cuando se está concretando es la mitad de lo que había anunciado inicialmente y así lo podemos ver con todo el impuesto global que le querían poner a las multinacionales al final quedó en el mismo nivel que el impuesto que pagan los paraísos que cobran los paraísos fiscales es decir el impuesto para cambiar el orden mundial y termina siendo el impuesto para mantener el estatus cubo es decir que entre los discursos y los hechos hay una gran distancia y eso muestra la dificultad de cambiar lo que ha sido la configuración del capitalismo neoliberal y por ende la raíz de estas convulsiones sociales y de los malestares que son el caldo de cultivo para esta situación explosiva que ha caracterizado este mundo en el cual entonces la perspectiva de los descontentos sociales que atravesaron todo el planeta en los últimos dos años las revueltas recorrieron todo el mundo y ahora las estamos viendo nuevamente en la región sobre todo y en ese marco también se desarrollan las rivalidades estratégicas entre China Estados Unidos y las demás potencias y sin dudas Esteban el libro y los debates que abrís dan para conversar muchísimo nos quedan también bastantes cuestiones que tenemos que seguir mirando de cerca estas rivalidades que vos estás mencionando de nuevo recomendamos tu libro El imperialismo en tiempos de desorden mundial también muy linda la ilustración y bueno te agradecemos por la comunicación todavía no lo vamos a seguir todavía no lo vamos a despedir Esteban Mercatante porque tiene que responder a la consigna del día como todos los entrevistados así que ¿cuál es tu tema y quién de viernes Esteban con el que te pones a bailar a las 7 de la tarde? Uh, me mataste Dale El jazz te gustó No, tiene que ser de viernes Un ricotero Un ricotero Un ricotero así juguetes perdidos Ahí va Y algo podemos inventar ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Esteban Gracias 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 Gracias